Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director de Lisa Institute. Hoy me acompaña Daniel Iriarte, periodista, analista e investigador sobre geopolítica y seguridad global. Daniel ha sido reportero y enviado especial en medio centenar de países del norte de África, Oriente Medio, Asia, así como Europa del Este, cubriendo sucesos, conflictos y guerras en primera persona. Entre sus experiencias más destacables cubrió la primavera árabe, la crisis kurda, conflictos del Cáucaso, la emergencia del Estado Islámico o las guerras de Libia y Siria. Ha vivido gran parte de su vida en el Cairo, en Sofía, Bangkok y Estambul, desde donde trabajaba y se desplazaba al resto de países donde trabajaba. A nivel académico es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense y máster en estudios sobre terrorismo en la Universidad de La Rioja, que es un máster que coincidimos y que fue precisamente donde nos conocimos hace ya muchos años. Además, es coautor y editor del libro Estado Islámico, La Yihad en el Poder, coautor del libro ¿Qué queda de las revueltas árabes? Coautor del libro El retorno de Eurasia y guionista y codirector del documental El rumor de la arena, historias del Sáhara occidental, que os recomendamos encarecidamente. A su vez, es uno de los fundadores de NAR Research and Consulting, junto a Yusmiquel Hurtado, Andrés Mourenza y Manolo Ortega y Victoria Silva, para que, el que no lo sepa, desde NAR ofrecen consultoría especializada en análisis e investigación, aprovechando que tienen todos ellos una amplia experiencia en el terreno, fuentes fiables en su agenda y un conocimiento muy profundo sobre múltiples países en los que han vivido y trabajado durante años o en los que siguen trabajando algunos de ellos. Además de todo ello, Daniel es profesor de Lisa Institute en el curso de prevención y seguridad en zonas hostiles o de guerra y profesor y mentor del máster profesional de analista de inteligencia, ambos con inscripciones abiertas en lisainstitute.com. Como sabéis, esta masterclass es organizada por Lisa Institute, entidad de formación y certificación profesional, cuya misión es hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido, formando a ciudadanos, profesionales, empresas e instituciones públicas en materia de análisis, inteligencia, OSIN, TUMIN, investigación, ciberseguridad, entre otras disciplinas. Destacar también que la masterclass de hoy es posible gracias a todos vosotros, que os inscribís a los eventos que organizamos recurrentemente, que os formáis en Lisa Institute, que nos seguís en redes sociales, que accedéis a Lisa News para leer los análisis de actualidad a diario y que compartís el contenido que creamos y que nos dais vuestra opinión de forma permanente porque es nuestro principal motor de mejora. Así que muchísimas gracias a todos. Dicho esto, Daniel, como siempre, un auténtico placer estar hablando contigo hoy. Muchas gracias, el placer es mío y gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti, gracias a ti por tu disposición. El título de esta masterclass es Técnicas y herramientas de desinformación y fake news, que es algo que está especialmente de moda, bueno, ya lleva muchos años de moda, por desgracia, y que tiene pinta que va más. Quizá os preguntaréis por qué Lisa Institute organiza esta masterclass gratuita, cuando ya tratamos una hace relativamente poco, de un tema bastante similar, focalizado principalmente en la desinformación por parte de Rusia en el contexto del conflicto y de la guerra contra Ucrania. ¿Y por qué hacemos esta otra monográfica, quizá más práctica sobre estos temas? Y básicamente es porque estamos muy preocupados por la deriva que está cogiendo la desinformación y las fake news. Creemos que la desinformación y las fake news constituyen una de las mayores amenazas para nuestra democracia, para cualquier estado de derecho, porque ataca directamente a las bases del mismo. Y creemos esto por varios motivos. En primer lugar, el modelo de negocio de los medios de comunicación, serios, no es rentable, ha dejado de ser rentable como consecuencia de la erupción de internet y de las redes sociales. Y esto provoca que abunden muchísimos medios de comunicación que son parciales o que no tienen ningún tipo de independencia al depender enteramente de patrocinios, de publicidad o de subvenciones institucionales. En segundo lugar, otro de los factores que contribuye a la proliferación de fake news es que la psicología humana provoca que tengan más éxito los medios de comunicación o creadores de opinión, influencers, líderes políticos, líderes sociales, que son sensacionalistas, que tienen un corte más populista, que están más sesgados, que son más parciales y que polarizan más a la sociedad. Eso vende más, prolifera más. Por otro lado, los ciudadanos no queremos pagar por información, así que hemos cambiado los hábitos a la hora de informarnos y hemos preferido escoger medios de comunicación gratuitos con poco o ningún rigor periodístico que directamente informarnos a través de redes sociales o canales de mensajería en WhatsApp, Telegram o Signal, que no tienen ningún tipo de ética periodística ni rigor a la hora de trabajar. Otro de los factores que incrementan la proliferación de fake news es que las redes sociales, que es uno de los canales, yo creo, el principal en el que la mayor parte de personas hoy en día se informan, viven de la publicidad y viven de los datos. Entonces intentan retener nuestra atención para mostrarnos el máximo número de alumnos posible, de anuncios posible, y para conseguirlo lo que hacen es al final enseñarles información que valida, nos refuerza y potencia nuestro sesgo de confirmación, lo cual hace que aún nos polaricemos y nos radicalicemos más, totalmente en contra de lo que es el pensamiento crítico. Y el último factor que nos preocupa mucho es que la educación obligatoria, ya sea primaria, ya sea secundaria, no dispone de planes de estudio que fomenten y que se aseguren que los alumnos, ya sean niños, ya sean adolescentes, tengan la capacidad de ser autónomos a la hora de informarse y de disponer de un pensamiento crítico, hecho que facilitaría que se informaran con mayor inteligencia, que escogieran medios de comunicación profesionales, serios, con ética periodística, y que a la hora de votar, votarán líderes políticos con mayor conocimiento de causa, tras haber contrastado programas políticos y backgrounds de cada candidato, etc. Entonces, por eso estamos tan preocupados y por eso creemos que es tan importante y no cesaremos en organizar masterclass como este, en divulgar contenidos como este, porque cuanto más lejos llegue esta información, creemos que más fácil será proteger la democracia y el Estado de Derecho en el que aspiramos a estar o mantenernos. Si queréis contribuir a la causa, no dudéis en compartir este y otros contenidos con vuestros familiares y amigos, compañeros de trabajo, vuestras redes. Cuantas más personas conozcan estas técnicas para nos explicar a Daniel, más cerca estaremos de ganar la guerra contra las fake news y la desinformación en nuestras sociedades. Dicho esto, y sin más, le doy la palabra a Daniel y al final formularemos algunas preguntas de los alumnos que vayáis planteando y de la audiencia que esté conectada para irla resolviendo posteriormente a la presentación. Así que si quieres, Daniel, ir compartiendo tu pantalla. Bueno, primero daros a todos las gracias por estar aquí, por vuestro interés. Como dice Daniel, voy a ir compartiendo mi pantalla porque hemos preparado un PowerPoint que creo que os va a ayudar un poco a tener más claro de lo que vamos a hablar. El tema realmente es bastante inabarcable. Es uno de los grandes temas de este siglo hasta que, quiero decir, la desinformación no es nada nuevo. Las fake news, los rumores falsos han estado siempre allí. Lo que pasa es que las redes sociales han creado una nueva magnitud al asunto que está haciendo que verdaderamente se convierta en un problema masivo. Entonces, estaréis viendo que se habla mucho ahora mismo de este asunto, se está dedicando cantidades ingentes por parte de gobiernos, instituciones, a estudiar el fenómeno, a tratar de atajarlo. Y sin embargo, aún así parece que es un poco como poner puertas al campo, que es inabarcable. Entonces, al final, la única manera de combatir este fenómeno es un poco crear cultura de la verificación, de que no nos creamos todo lo que nos llega, de que siempre cuestionamos un poco todo, etcétera. Entonces, bueno, hemos preparado aquí un poco esta pequeña presentación. Voy a empezar un poco con la definición de fake news, que es algo de lo que seguro que habéis oído hablar todos. Pero en realidad es un concepto que es muy poco útil, porque no es nada definido, que puede abarcar un montón de cosas diferentes, como vais a ir viendo ahora. Para empezar, ha sido utilizado por sectores políticos para referirse a la información que no les gusta, información que ellos consideran que les perjudica. Hay muchos actores políticos que rápidamente corren a atacharla de fake news, de información falsa. Lo hemos visto con Trump, con Bolsonaro en Brasil, con Duterte en Filipinas, etcétera. Con Modi en India y demás, ¿no? Curiosamente, actores además que son conocidos en muchos casos también por utilizar la desinformación de forma activa. Si simplemente lo traducimos como noticias falsas, sigue siendo un concepto demasiado amplio, ¿no? Porque, ¿de dónde vienen esas noticias falsas? ¿Hay un actor falsificando esa información a propósito? ¿O simplemente se trata de errores? Y en ese sentido, en inglés, tenemos un concepto que es misinformation o información errónea, que se distingue de la disinformation o información deliberadamente falsa, ¿no? En la misinformation o en la información errónea se presupone que quien la emite no está tratando deliberadamente de engañar a quien recibe esa información, ¿no? En cambio, si se trata de un intento deliberado, de confundir por razones políticas, ideológicas o económicas, hablamos de desinformación. Y esta distinción es bastante importante por los motivos que vamos a ver enseguida. La Unión Europea, que tiene toda una unidad de análisis de desinformación, sobre todo por parte de Rusia, pero también de otros países como China, etc., define la desinformación como información verificablemente falsa o equívoca, creada, presentada y diseminada para obtener una ganancia económica o para engañar intencionalmente al público. Aquí la palabra clave es intencionalmente, ¿no? La definición, aún así, es vaga porque incluso cuando los hechos o los datos que se utilizan son ciertos, aún así se pueden articular de una manera, vaya, ponerlos uno detrás de otro de una manera que se crea una narrativa falsa y por eso, por ejemplo, el gobierno de Francia prefiere hablar de manipulación de la información. Aún así, el concepto sigue sin ser satisfactorio. Y además, en la definición de la Unión Europea, uno de los aspectos problemáticos es que habla de información verificablemente falsa. Pero a veces no se puede verificar que esa información sea falsa. Es lo que pasa, por ejemplo, con las teorías de la conspiración. Vamos, difundir teorías de la conspiración por razones, o puede ser todas las que hay sobre el 11 de septiembre, etc., sobre, no sé, por ejemplo, todas las teorías antisemitas que hay sobre los judíos dominando el mundo, etc., tal, son desinformación. Sin embargo, a veces se puede mostrar que no son ciertas, pero a veces no se puede, ¿no? Si la teoría simplemente puede ser plausible, pero eso no significa que sea cierta. Y, sin embargo, sí constituye desinformación porque hay un intento deliberado por parte de un actor político de obtener una ganancia política al difundir ese rumor. Rusia, por ejemplo, recurre mucho a las teorías de la conspiración en sus medios. Sueltan un montón de teorías que no se puede demostrar que no sean verdad y que, sin embargo, acaban teniendo un efecto político. Entonces, en esta distinción, lo he puesto en inglés porque es más fácil el concepto de misinformation contra disinformation, la información incorrecta, en el caso de la misinformation, puede ser bien intencionada y, sin embargo, causar enormes prejuicios. Por ejemplo, los rumores no contrastados durante una catástrofe. Tenemos, por ejemplo, una situación de un tirador activo como el que ha habido hace poco en Texas, en la localidad de Ubalde, ha circulado rumores de que el tirador ha sido abatido, etcétera, o lo contrario, y se actúa en consecuencia y luego resulta que no, pues puede haber consecuencias realmente trágicas. Mientras que, en la desinformación, siempre existe un intento de engañar al receptor. Bueno, las técnicas de verificación son, realmente son inabarcables y se escapan un poco del tiempo que tenemos para esta charla, ¿no? Porque las posibilidades técnicas son inmensas, son casi infinitas. Ahora mismo hay también un boom de la investigación en internet, del uso de, pues bueno, de fuentes abiertas para localizar, verificar, investigar. Realmente no tenemos tiempo para entrar en esto. Si alguien está muy interesado me puede escribir y puedo tratar de pasarle algún recurso más. De momento voy a limitarme a recomendar esta introducción, que es gratuita, se puede descargar gratuitamente. Está en castellano, de la organización First Draft, que, bueno, se dedican básicamente a esto, ¿no? A teorizar sobre verificación de la información, etc. Y a desarrollar manuales de buenas prácticas, recomendaciones, etc. Entonces, en su página de recursos en español, tiene este manual de cómo verificar información encontrada en línea, que creo que puede ser bastante útil a cualquiera, para quien quiera iniciarse un poco en este campo. Yo me voy a centrar un poco en lo que es el lado humano de la verificación, ¿no? Un poco en las preguntas que debe hacerse el analista o el receptor de la información al encontrarse con, pues bueno, con una nueva pieza informativa, con algo que no sabía, para tratar de evaluar cómo de fiable puede ser esa información, ¿no? Entonces, las categorías básicas son qué se está diciendo, quién lo dice, cómo lo dice y por qué lo dice. Respecto a qué se está diciendo, ¿no? Cuando nos llega esa información, nos podemos preguntar ¿es posible? ¿es plausible? Algunas historias las podemos descartar directamente porque lo que se cuentan es imposible. Si tenemos información suficiente de contexto, tenemos datos, nos podemos dar cuenta de que probablemente lo que se nos está contando no es cierto. Entonces, esas casi que las podemos descartar directamente. ¿Es verosímil, creíble? A partir de la información y el contexto propio que ya teníamos, nos tenemos que preguntar si lo que se cuenta puede haber sucedido realmente. Y hay que prestar un poco de atención a nuestros propios sesgos, ¿no? Está documentadísimo que toda la información que recibimos cuando concuerda con nuestra forma de pensar tendemos a creérnosla de manera mucho más acrítica que al contrario, ¿no? Entonces, hay que preguntarse ¿lo creo solamente porque concuerda con cómo pienso yo? Por ejemplo, las historias de corrupción de políticos que no nos gustan son el claro ejemplo de mensajes falsos que se difunden a través de las redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea circulan como la espuma simplemente porque las compartimos con alguien que piensa como nosotros nos llega de manera crítica y además, como nos las envía alguien de confianza tendemos a creérnoslas sin ningún tipo de barrera, ¿no? Es probable. Algunas historias son plausibles, son creíbles pero aún así siguen siendo altamente improbables siempre y cuando no haya datos adicionales que las respalten, ¿no? Y luego hay que preguntarse si puede ser desinformación porque incluso aunque se cumpla los requisitos previos puede ser, o no, es lo que nosotros tenemos que preguntar que alguien esté haciendo circular a propósito una historia falsa por determinadas razones, ¿no? ¿Quién lo dice? Por ejemplo, esto es muy importante en historias o en noticias aparecidas en prensa, ¿no? En tanto medios escritos como en televisión que es un campo, bueno, yo conozco bastante bien desde dentro porque al final llevo trabajando como periodista desde hace 17 años lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué medio lo publica, no? ¿Dónde ha aparecido? Si es un medio reputado tiene estándares periodísticos adecuados, etc. A veces algunos medios son más ideológicos que otros ¿puede influir la ideología en la forma en la que este medio selecciona y presenta la información? A veces, no sé de este caso pero puede haber un sesgo sensacionalista es decir que la información esté linflada o ligeramente distorsionada para que sea más atractiva esto también tenemos que tenerlo en cuenta ¿no? Entonces yo recomiendo hacer un análisis formal del medio a la hora de hacer esta evaluación es bueno la mayoría conocemos el entorno mediático del país donde estábamos, etc. Entonces muchas de estas cosas ya las tenemos presentes de manera automática pero bueno conocer un poco el nivel de arreglación a los recursos que tiene que tiene un medio porque a mayores recursos más tiempo para trabajar una historia más periodistas se pueden implicar en ella lo que reduce los sesgos personales la posibilidad de errores puede haber mayor verificación se puede haber invertido más tiempo en comprobar los datos, etc. Hay que ver si es un medio de larga trayectoria o un medio de reciente creación normalmente los medios de larga trayectoria pues suelen tener más experiencia y han pasado probablemente por situaciones anteriores de verificación mientras que es más fácil que un medio de reciente creación bueno más que el medio depende un poco de la experiencia de los periodistas que trabajan allí pero bueno es posible que sea más fácil que caigan en intoxicación por parte de un actor interesado etc. También hay que ver si el medio está en un buen momento o atraviesa una etapa de decadencia etc. Hay medios que han sido muy prestigiosos en el pasado y que sin embargo ahora pues tratan de sobrevivir por un poco por lo que ha explicado Daniel de la crisis de los medios de comunicación tradicionales por la aparición de internet etc. Hay que ver el modelo de negocio porque en medios online por ejemplo es muy probable que nos encontremos con titulares más sensacionalistas con clickbait que se llama un poco la información que atrae el lector para que pinche en el enlace porque si su modelo de financiación es la publicidad necesitan incrementar el número de visitas al máximo posible entonces a veces pues puede ser que se hagan algunas trampas por así llamarlo en titulares e incluso en el párrafo inicial si ese es un modelo de negocio pues ya sabemos que es más probable que nos lo encontremos que en otros medios que no dependen tanto por ejemplo no sé por hablar el país que ahora mismo se financia en gran medida por las suscripciones de los lectores pues cae menos en ese tipo de prácticas que por ejemplo el Huffington Post que es el cuyo modelo de negocio es totalmente mediante publicidad y visitas y luego hay que ver la línea editorial que tiene ese medio si está vinculado con grandes grupos empresariales o partidos políticos etcétera donde si eso sucede pues obviamente el grupo Prisa no va a publicar informaciones que perjudiquen a otros negocios del medio en Latinoamérica etcétera pues una vez que tenemos claro cuál es el medio que estamos leyendo y a qué se debe pues podemos evaluar la información que está publicando de una manera o de otra quién lo dice en el análisis de historias aparecidas en prensa también hay que tener en cuenta quién firma la noticia ¿no? quién es el autor el reportero o reportera podemos tratar de averiguar todo lo que podamos sobre esa persona ¿no? su presencia en redes si tiene la formación adecuada y la experiencia para manejar la información de la que estamos hablando si tiene buena reputación si es un profesional solvente si a lo mejor en el pasado hemos visto que es alguien dado al sensacionalismo ha podido estar en algún escándalo periodístico como pues todos los periodistas por ejemplo que se creyeron la famosa historia de Nadia la muchacha esta que tenía una enfermedad terminal y cuyo padre iba por el mundo recaudando dinero etcétera y que resultó ser un fraude ¿no? a pesar de lo cual pues prácticamente ninguno de los periodistas que había entrevistado al padre había hecho el trabajo de verificación y en algunos casos vamos prácticamente le hicieron un public reportaje al padre ¿no? entonces ya a lo mejor con informaciones de este tipo si vemos que el profesional ha firmado ha tenido pues algún tipo de escándalo anterior o a lo mejor no sé por hablar de algo más serio a lo mejor se sabe que ha recibido dinero de un partido político etcétera pues bueno es un factor que tenemos que tener en cuenta ¿no? si ese periodista que está firmando esto ha podido verse implicado en algún asunto un poco turbio o en mala praxis anteriormente y por último incluso una vez que hayamos hecho el análisis del medio y análisis de quien firma la noticia tenemos que ver cuál es la fuente original de la historia ¿no? de dónde la ha sacado el medio ¿qué citan como fuente original? es una fuente personal que les ha contado una historia tienen documentos etcétera un poco darnos cuenta de dónde ha surgido esa información porque eso nos puede dar muchas pistas sobre su veracidad y su fiabilidad ¿no? hay que preguntarse cómo es posible que el medio tenga acceso a dicha información o a esas fuentes los reporteros tienen los contactos adecuados pues yo que sé a lo mejor si es un reportero muy jovencito y la fuente que cita es el director del servicio de inteligencia pues a lo mejor algo no cuadra ¿no? si es alguien que no tiene demasiada experiencia y tiene un contacto del altísimo nivel a lo mejor tengo que volver a verificar cómo es posible si es que de verdad es posible ¿no? a veces sí a veces a través de un contacto personal lo que sea pero bueno está bien que nos lo planteemos y también hay que preguntarse si es la fuente original quien ha buscado al periodista o al medio ¿no? a veces un periodista se entera de las historias porque bueno las oye en determinadas circunstancias contacta a sus fuentes para que se los confirmen o aporten su versión pero en otras los periodistas son una mera correa de transmisión para dar a conocer lo que la fuente desea hacer público ¿no? en ese sentido en prensa los periodistas bueno solemos manejar la idea de que al final siempre todo el mundo intenta utilizarte ¿no? el criterio debe ser un poco si lo que te están contando primero es cierto segundo si es exactamente como te lo están contando y tercero si es de interés noticioso ¿no? para el público general en ese caso se considera legítimo si tienes una historia se debe publicar que no es lícito guardarse esa historia a no ser que sea porque eso te va a permitir acceder a una historia mayor etcétera pero en principio si tú tienes una información que es de interés noticioso los periodistas consideran que incluso si eres perfectamente consciente de que tu fuente tiene un interés específico hay que aplicar el criterio noticioso y el interés general de la sociedad en recibir esa información a ver qué sucede aquí no consigo que pase ahora y por último hay que preguntarse ¿por qué se nos está diciendo esto? ¿qué grado de fiabilidad podemos atribuirle a la fuente? ¿sabe realmente lo que dice? ¿tiene tendencia a la fabulación? ¿tiene realmente acceso a la información que dice incluso si nuestra fuente es bien intencionada a veces hay gente que bueno pues por darse importancia por lo que sea pues te puede intentar vender una película que quizá no no es como te la está contando ¿no? entonces ese tipo de cosas hay que evaluarlas ¿no? no nosotros sino bueno también si hay un un medio de comunicación que hace de filtro ¿no? nosotros al leer una noticia podemos también tratar de determinar el grado de fiabilidad de la fuente original ¿no? esto también nos sirve si tenemos que trabajar nosotros con fuentes humanas ¿no? ¿es realmente quien dice ser esta fuente? pues hay que tratar de averiguar todo lo posible sobre esa persona ¿qué razones puede tener para contar esa información? pues a lo mejor lo que quiere es vengarse de alguien hay un deseo de servicio público por ejemplo un funcionario que descubre un caso de corrupción en el seno del sitio donde trabaja puede que tenga ganas de notoriedad puede ser que esté contando algo que es muy serio pero no tiene conciencia de estar revelando algo importante etcétera todos estos son factores que hay que considerar ¿no? hay que pensar si lo que te está contando perjudica a la fuente original o le beneficia de algún modo también si está obrando de buena fe o si puede tratarse de un intento de intoxicación ¿no? intoxicación yo me referiría más a cuando nos están vendiendo una historia que no es exactamente como nos lo están contando ¿no? porque como he dicho al final si simplemente tratar de utilizar al periodista para dar a conocer una información bueno eso es es parte de la profesión vamos es parte del juego ¿no? entonces ahí es la profesionalidad del periodista es verificar que lo que te están contando es verdad y bueno pues darlo darlo a conocer al público general ¿no? y hay que tener atención hay que prestar atención a lo que llamamos el efecto espejo que a veces son fuentes que se citan unas a otras para confirmar una afirmación que resulta tener un origen dudoso o poco fiable esto a veces pasa ¿no? de hecho ahora mismo está la teoría de que gran parte de la información que se está publicando en Twitter por parte del Ministerio de Defensa británico está saliendo de Twitter y sin embargo otros tuiteros la retuitean etcétera y se está creando una especie de burbuja en el que unos analistas se citan a otros sin que haya verdaderamente un elemento original del que sale el asunto esto está pasando parcialmente por ejemplo en la guerra de Ucrania ¿no? y por último hay que prestar atención a cómo se nos está contando la información por ejemplo los titulares en el caso de noticias se corresponde el titular con la información que aparece en el cuerpo de la noticia y esto es muy importante siempre cuando una información nos llame la atención leer el cuerpo del texto porque sucede mucho que hay exageraciones puede haber errores puede haber malinterpretaciones no es común pero no es infrecuente encontrarte con que una noticia dice prácticamente lo contrario que el titular porque el redactor no es quien ha titulado quien ha creado el titular de la noticia y a veces la persona que crea el titular no tiene una comprensión profunda de lo que la otra persona está contando o ignora un matiz clave etcétera es decir hay que prestar siempre atención a si lo que está diciendo la noticia es lo mismo que el titular o sea no guiarnos solamente por los titulares de hecho se ha comprobado que mucha gente comparte noticias en internet sin leer el contenido y algunos actores por ejemplo en campañas de influencia de estados deliberadamente publican información en la que el titular está distorsionado porque saben que la persona que lo comparten no se va a tomar la molestia de leer lo que realmente dice la noticia sino que con el titular les basta entonces de esa manera es una técnica bastante eficaz para crear un determinado estado de opinión sin que bueno cuando se hace el trabajo de verificación se ve que efectivamente la noticia no dice eso pero vamos se ha visto que se utiliza en desinformación puede existir una distorsión entre la historia original y como lo cuenta la fuente o el medio es decir que las cosas no sean exactamente como nos las está contando este medio de prensa y si es así ¿a qué se debe? es una distorsión deliberada obedece a la falta de comprensión del autor de la pieza informativa a lo mejor la persona que nos lo está contando no tiene las claves suficientes como para interpretar adecuadamente esa información etcétera existe un oso interesado de los adjetivos para crear una narrativa específica es decir a veces bueno al mismo acabo de ver una historia que era básicamente de desinformación en la que se utilizaba el verbo admite por parte de un actor entonces ese admite ya implicaba como una culpabilidad por parte de la persona en la noticia etcétera entonces ahí claramente teníamos una narrativa interesada y también a veces podemos intuir que se está omitiendo información porque puede ser por razones de espacio por sesgo ideológico interés personal etcétera es otro de los elementos a los que tenemos que atender y bueno voy a poner manejo de rumores y fuentes potencialmente conflictivas los rumores como analistas como personas expuestas a determinada información vamos realmente pueden aportar mucha información útil pues puede haber datos potenciales estados de ánimo en una comunidad determinada posibles eventos futuros etcétera pero debemos manejarlos siempre como elementos no confirmados a no ser que podamos verificarlos de algún modo el profesor el profesor francisco veiga que la persona con la que colaboré en el libro de el retorno de Eurasia creo que Daniel también le conoce porque fue profesor suyo en un máster etcétera acuñó un concepto bastante interesante que es el de las fuentes fugu son fuentes en las que como el famoso pescado japonés de ese nombre el pescado fugu pueden ser venenosas pueden aportar información preciosa pero también intoxicarnos entonces siempre hay que tratarlas como potencialmente tóxicas y manejar con mucho cuidado sus aportaciones siempre y cuando existe la posibilidad de que algo de lo que nos cuenta sea realmente valioso porque en caso contrario lo mejor es descartarlas directamente respecto a la verificación de noticias y fotografías bueno una técnica básica es el uso de buscadores podemos lo primero confirmar que esta información aparece en otras fuentes en otros medios si es así existen variaciones en los datos y a qué pueden deberse esas discrepancias en ocasiones pues bueno si ha habido por ejemplo un atentado y hay varias personas presentes en el lugar varios medios dando diferentes datos bueno podemos dar por hecho que eso ha sucedido porque tenemos más de una fuente sin embargo puede haber discrepancias por ejemplo recuerdo un caso de un tiroteo que hubo en Dallas que no se ponían de acuerdo si había un fue como en 2017 y había versiones discrepantes sobre si había un tirador o tres entonces en aquel momento bueno la confusión de la actualidad era bastante difícil de determinar después se supo que había simplemente uno que simplemente se había desplazado de posición mientras se había disparado de ahí la diferencia en los reportes respecto a verificación de imágenes bueno pues nos podemos preguntar si las imágenes corresponden con lo que se supone que representan es conveniente prestar atención a los rasgos de las personas que aparecen si te dicen esto es canarias y sin embargo la población tiene rasgos asiáticos pues obviamente podemos dar por hecho que probablemente la fotografía es falsa o al menos no representa lo que se supone que debe representar igualmente pues la forma de vestir indicadores sobre idiomas los rótulos de los comercios las matrículas de vehículos algunos elementos climáticos fauna flora etcétera podemos hacer búsquedas inversas de imágenes en la mayoría de los buscadores por ejemplo Yandex que es el buscador ruso es fenomenal para eso entonces a veces nos llega una información sobre una fotografía perdón sobre un supuesto evento pero hacemos una verificación una búsqueda inversa de imágenes perdón y nos aparece esa misma fotografía fechada en 2016 bueno pues podemos dar por hecho que no es que la información no es correcta porque la fotografía es antigua o se corresponde por ejemplo a una catástrofe natural anterior etcétera hay otras imágenes del mismo evento que se correspondan con la que estoy tratando de verificar a veces pues bueno vemos una imagen muy impactante hacemos una búsqueda y vemos no encontramos la misma imagen pero encontramos otras imágenes que podrían ser secuenciales respecto a ese mismo evento o no pues entonces ahí podemos dar por hecho que sí es correcta y luego pues siempre se pueden geolocalizar los elementos que aparecen en la imagen no tengo tiempo ahora para entrar en técnicas de geolocalización pero bueno hay un montón de manuales en internet tutoriales etcétera que podéis buscar y vamos a pasar a algunos casos prácticos respecto a esto que os estoy contando pues son titulares periodísticos esto es un titular del país publicado hace una semana miles de documentos secretos ponen rostro a la represión china en Xinjiang régimen carcelario niños recursos y disparar a matar ¿cuáles son los elementos que al leer esa noticia veo yo para tratar de evaluar su veracidad primero se trata de un medio de reconocido prestigio la investigación se ha llevado a cabo en colaboración con otros 13 medios de 11 países diferentes cada uno con su propio equipo de verificadores las evidencias además han sido analizadas y confirmadas por un experto internacional en el tema el alemán Adrian Sents aparte se ha hecho un ejercicio de transparencia es decir las evidencias disponibles las evidencias perdón han sido colgadas en una página abierta a todo el mundo para que cualquier usuario las pueda consultar por sí mismo que es la página xinyampolicefiles.org y luego la información además es consistente con el contexto que ya conocíamos acerca de la represión china contra la minoría hui hui en Xinjiang es decir yo la considero bastante fiable esta información a pesar de lo cual el gobierno chino afirma que es una falsificación y no faltan voces que amplifican estos mensajes basándose en detalles menores que supuestamente prueban que es un montaje entre este tweet o la investigación yo creo que la investigación del país pues tiene bastante más veracidad tenemos un caso opuesto es una historia publicada en RT en la antigua Rusia Today analista se fabrican historias de supuestos crímenes de militares rusos mientras son las tropas de Kiev las que en realidad cometen atrocidades vale yo cuando analizo esto que veo primero está publicado en un medio con un notorio historial de desinformación y distorsión de los hechos el analista entrevistado carece de cualquier cualificación adecuada no es un experto reconocido en ninguna materia ni da clases en ninguna institución de prestigio en cambio tiene un largo historial de colaboración con medios alternativos como Telesur Hispante B o la propia RT esas son básicamente sus credenciales el analista realiza afirmaciones muy serias pero no presenta ninguna prueba que las respalde esto es importante y además se produce en un contexto de guerra donde las fuerzas rusas han sido forzadas a retirarse de la localidad de Bucha las tropas ucranianas han descubierto múltiples cadáveres de civiles ejecutados a sangre fría en lo que constituye un claro crimen de guerra respecto al crimen de Bucha existen numerosas evidencias de la responsabilidad rusa incluyendo imágenes por satélite intercepción de conversación de oficiales rusos así como el testimonio de cientos de testigos y supervivientes en la propia Bucha es decir cabe poco que dudar respecto a lo que sucede en Bucha entonces la conclusión en este caso mi conclusión es que la historia lanzada por RT es un intento de negar la culpabilidad de Rusia afirmando que el crimen es un montaje y acusando a sus enemigos en este caso los ucranianos de este tipo de acciones el caso 3 es una información que apareció a la vez en el diario The Guardian y el diario The Times en el que se hablaba de que Putin estaba implicado en la gestión de la guerra a un nivel de microgestión al nivel de un coronel o un brigada según fuentes occidentales aquí me interesa habla de according to Western military sources en los dos casos tanto en el caso de The Guardian como en el caso de The Times entonces al encontrarme con esta información ¿qué puedo inferir? que la misma historia se publica en dos diarios diferentes el mismo día en ambos casos se citan fuentes militares occidentales esto es especulación pero me atrevería a afirmar que probablemente las fuentes pertenecen al Ministerio de Defensa del Reino Unido dado que los dos diarios son británicos etcétera y puesto que la información ha llegado a dos periódicos en la misma fecha se puede asumir que es la propia fuente quien ha requirido hacer pública la información entonces estamos ante una operación psicológica una PSYOP sea cierta o no la información que eso no tenemos manera de saberlo puede ser un intento de utilizarla como arma de guerra debilitando la confianza de los militares y la sociedad rusa en Vladimir Putin eso es lo que yo concluyo cuando me encuentro con esta misma noticia en los dos diarios una información tan sensible que además no cita fuentes por su nombre sino que las marca como fuentes militares occidentales y el caso cuatro es una historia publicada en el medio The Intercept en el que se cuenta como el exministro de defensa boliviano tras bueno tras la el regreso del del movimiento del socialismo a Bolivia el gobierno saliente pues como habría intentado organizar un segundo golpe de estado contra contra Evo Morales bueno contra el partido de Evo Morales en Bolivia entonces claro también es una información bastante potente bastante delicada ¿cómo podemos evaluar su veracidad? bueno es un medio de carácter militante The Intercept claramente tiene un posicionamiento ideológico muy claro de izquierda sin embargo tiene buenos estándares periodísticos es decir bueno esto no lo hemos dicho antes pero el sesgo ideológico no tiene por qué ser porque está reñido con la calidad periodística es decir hay medios muy potentes tanto en la izquierda como en la derecha que a pesar de tener un claramente una ideología muy marcada a la hora de procesar la información utilizan estándares periodísticos sólidos entonces pues un poco son son los medios de los que deberíamos tratar de fiarnos y en este caso pues creo que The Intercept lo cumple además publican los audios de las conversaciones del ex ministro de defensa con un representante de una compañía militar privada estadounidense en la que bueno pues se negocian los términos del supuesto golpe de estado que realmente nunca se llegó a hacer esto fueron simplemente conversaciones exploratorias pero los audios existen además se pueden escuchar en la publicación están empotrados para que los propios lectores lo puedan ver por sí mismos ¿no? es una falsificación es muy improbable ¿no? porque además los incriminados en las conversaciones no han negado su autenticidad y además el medio confirmó la historia con los otros participantes en la conversación una empresa estadounidense de mercenarios con base perdón pone aquí con base en Bolivia es un error con base en Miami así como con otros contratistas militares privados estadounidenses que habían oído hablar de la operación de marcha y por último antes de terminar me gustaría mostraros una cosa de hoy mismo que me parece bastante interesante y bastante relevante respecto a los temas que estamos tratando no sé si lo veis es una exclusiva que publica hoy la publicación Newsweek en la que dice que Putin fue tratado por cáncer en abril según un informe de inteligencia de Estados Unidos el supuesto informe señala que Putin bueno fue sometido a cirugía a un tratamiento bastante intensivo en abril que fue una época en la que además no se le vio en público y me interesa sobre todo esto dice que la fuente son tres anónimos líderes de inteligencia estadounidenses que han leído el informe entonces ¿qué podemos concluir de aquí? no tenemos manera de saber si la información es cierta ¿es cierto que existe ese informe? probablemente y de ser así lo más seguro es que en las próximas horas veamos confirmación por parte de otros medios estadounidenses que llamarán a sus fuentes etcétera para confirmar que efectivamente el documento existe también es interesante que dice que son líderes de inteligencia es decir no son unos espías cualquiera sino probablemente cargos de medio o alto nivel dentro de diversos servicios de inteligencia estadounidenses la inferencia aquí también es que probablemente no se trata de una filtración inocente es decir probablemente son los propios servicios de inteligencia quienes quieren dar a comunicar la existencia de este informe etcétera de nuevo nos encontramos como parte casi seguro de una operación psicológica por parte de Washington en mitad del contexto de la guerra de Ucrania y vuelvo a powerpoint no sé si queda algo más por aquí bueno no me funciona simplemente bueno quería despedirme daros las gracias a todos por por haber asistido a la charla por este interés que habéis demostrado y estoy ahora disponible para vuestras preguntas y demás espero que os haya sido útil estos consejos que estamos compartiendo y bueno pues cualquier pregunta que tengáis estamos disponibles ahora para ello y si no pues me podéis buscar en redes sociales o contactarme a través de el ISA Institute y en la media que os pueda ser útil pues aquí me tenéis perfecto pues muchas gracias Daniel por la presentación si quieres dejar de compartir la pantalla y pasamos a las a las preguntas nos han formulado varias antes de ello quería yo también formularte algunas a colación de lo de lo que comentabas hablábamos en un anterior masterclass con el coronel Gómez de Agreda que es un hecho de que todas las grandes potencias desinforman como parte de su estrategia geopolítica como los ejemplos y casos que estabas exponiendo de todos los bandos las guerras híbridas implican pues el uso de estrategias y tácticas tradicionales mezcladas con estrategias y tácticas modernas como los ciberataques infraestructuras críticas el robo de información y cada vez más el trabajo del dominio cognitivo y del dominio del ciberespacio para vehicular esta desinformación y así puedes atacar a la sociedad o por lo menos conquistar a esa sociedad de forma ideológica o emocional en contra de sus adversarios políticos entonces en tu opinión crees que estamos en una guerra híbrida permanente y hasta qué punto ha venido esta situación bélica híbrida para quedarse está claro que ahora mismo estamos en una situación de lo que un experto llamaba hipercompetición que volvemos a la gran competición geopolítica y él definía hipercompetición como un estado que no es de guerra pero tampoco es de paz es decir los estados están haciendo la guerra de otras maneras la guerra híbrida por así decirlo que es un concepto también que a muchos expertos no les gusta demasiado porque también es demasiado vago pero hay quien prefiere hablar de zona gris es decir el tipo de medidas hostiles de un estado contra otro sin llegar a cruzar el umbral de la guerra pero bueno es verdad que hay determinadas cosas que no encajan dentro del concepto de zona gris y que a lo mejor sí que se pueden definir mejor como guerra híbrida la desinformación desde luego es un hecho está omnipresente están los informes del Oxford Institute para Internet que bueno contabilizan un poco los casos detectados a nivel mundial en prensa vamos básicamente porque ellos no tienen la capacidad para monitorizar directamente pero sí monitorizan lo que se publica sobre desinformación y son apabullantes o sea hablamos de cientos de estados utilizando la desinformación a veces a nivel doméstico o sea a nivel interno para bueno pues un poco para confundir a su propia opinión pública y a veces como medidas hostiles para otros países ¿no? sí yo creo que ahora mismo estamos en una situación que es muy difícil que esto varíe porque además primero porque estamos en este contexto de competición de enfrentamiento pero realmente a nadie le interesa la guerra pero es que además medidas como la desinformación son relativamente baratas es decir pueden tener un impacto similar al de una operación de manipulación de las bueno inteligencia clásica de los maletines para pagar a un partido político antes de unas de unas elecciones por una fracción de lo que solía costar una operación de ese tipo ¿no? entonces si la pregunta es si esto está aquí para quedarse yo diría que sí está justificado que intentemos reforzarnos nuestras capacidades de pensamiento crítico cada país o cada organización haciendo los deberes ¿no? para saber prevenir y también saber gestionar este tipo de de campañas de desinformación más generalistas para un país en concreto o más direccionadas para sectores empresas o instituciones concretas que también son objeto de de este tipo de ataques está completamente justificado porque además lo que se está viendo que este fenómeno de la desinformación en redes sociales que como digo es lo que ha le ha dado una nueva dimensión a la situación ya lleva unos cuantos años entonces lo que se está viendo es que las iniciativas gubernamentales para tratar de luchar contra esto no funcionan demasiado bien es decir cada vez que alguien intenta bueno acaba de pasar en Estados Unidos la administración Biden ha tratado de crear una agencia contra la desinformación y le han atacado tanto desde la derecha como desde las organizaciones de derechos civiles acusándolo pues bueno de institución orwelliana etcétera sin embargo las sociedades que mejor se están defendiendo contra la desinformación son aquellas que trabajan un poco la alfabetización noticiosa desde las escuelas el que los chavales tengan un poco de herramientas para tratar de pues un poco de discernir si lo que les llega es legítimo o no en Escandinavia en otros países es decir países que han invertido mucho en educación etcétera y que han implementado este tipo de programas se está viendo que la penetración de la desinformación es menor que en otras sociedades y en ese sentido los países mediterráneos por ejemplo vamos muy mal en ese mismo sentido Pedro Hernández uno de los asistentes habituales hacía esa misma mención de George Orwell en su novela de 1984 del Ministerio de la Verdad y mencionaba pues esta iniciativa de la administración Biden y preguntaba si crees que es necesario este tipo de agencia o Ministerio de la Verdad y yo le añado o por lo menos hasta que lleguemos a la situación ideal de que tengamos una sociedad formada suficientemente como para que pueda discernir entre una desinformación y un fake news o no yo creo que depende un poco del tipo de competencias que tenga esa institución a mi me parece que analizar la desinformación es necesario porque si no conoces el fenómeno no no puedes luchar contra él es decir y además que la desinformación es un fenómeno que evoluciona se cierran plataformas y se pues bueno se pasan a otras aplicaciones a grupos más clandestinos más cerrados etcétera acaba de pasar ahora mismo la Unión Europea ha prohibido las emisiones de RT y Sputnik y RT y Sputnik están aplicando multitud de técnicas para evadir esa prohibición etcétera o sea que el fenómeno está en constante evolución y entonces todo lo que sea un poco estar pendiente de las tendencias de lo que se está generando qué tipo de narrativas se manejan etcétera creo que es positivo más allá de eso pues bueno es que habría que hilar muy fino y en algunos casos puede ser hasta contraproducente pero vamos no me opongo a priori a que existan ese tipo de instituciones siempre y cuando sus competencias estén muy bien definidas y estén más enfocadas a pues un poco a la detección y a la concienciación que a porque claro entramos en el en el eterno debate sobre la libertad de expresión etcétera pero bueno si sabemos que existen actores que están tratando de difundir deliberadamente contenidos engañosos por propósitos políticos etcétera también es necesario tener conciencia de ese fenómeno saber cómo funciona y en la medida de lo posible desarrollar estrategias de prevención porque como digo lo que estamos viendo es que la prevención es mucho más eficaz que el paliar el tratar de reaccionar a la desinformación es imposible porque te desborda o sea es decir normalmente estos actores maliciosos tienen muchísimas más capacidades que el Estado que trata de defenderse entonces es mucho más eficaz tratar de concienciar sobre la existencia del fenómeno y poner en guardia a la población darle las herramientas para que ellos mismos realicen ese trabajo que tratar de reaccionar a cada uno de los mensajes eso no tiene sentido precisamente en esa misma línea están comentando y debatiendo por el chat Natalia, Joaquín y otros asistentes que claro al final ponernos a decir lo que es verdad y lo que no es verdad es una amenaza para la democracia en sí misma para los Estados de Derecho quien decide lo que es verdad y lo que no es verdad y todo esfuerzo de un Estado por hacer ese filtro al final va a provocar que alguien se quede fuera de ese criterio y alguien se sienta discriminado y por tanto la libertad de expresión y otros derechos fundamentales pues se verían afectados directamente entonces quizá la medida más eficaz como comentas es aumentar el acelerador no tanto medidas transitorias que pongan en jaque los derechos civiles que tanto ha costado conseguir sino acelerar lo máximo posible para poder conseguir que el mayor número de personas tenga ese pensamiento crítico avanzado y cada uno seamos un escudo contra la desinformación en nuestro entorno tenemos otras preguntas por aquí por ejemplo los analistas de inteligencia tienen como misión reducir la incertidumbre para anticiparse a escenarios futuros que es la misión habitual de un analista de inteligencia y en la actualidad los analistas de inteligencia de múltiples países estarán tratando de averiguar cuál es el estado real de salud de Putin como mencionabas ese caso de Newsweek que se basaba en un supuesto informe de inteligencia que habían compartido algunos miembros de inteligencia estadounidense para un analista de inteligencia cómo debería abordar para evitar o detectar esa desinformación si ahora mismo un responsable de una unidad de inteligencia le pregunta a un analista necesito que me digas cuál es el estado de salud de Putin cómo puede empezar a investigar esa persona para digamos luchar contra la desinformación y además intentar llegar a reducir la incertidumbre de algo que es muy difícil llegar a fuentes primarias y además contrastarlas bueno en este caso concreto yo empezaría por ejemplo con esto que se acaba de publicar ¿cuáles son los hechos? los hechos es que la publicación Newsweek asegura que existe un informe que ellos no han visto sino que tres fuentes de inteligencia que han visto el informe les han contado esto puede ser cierto si esto fuera en el vacío pues yo me lo tomaría con mucha 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 cautela porque realmente nadie lo sabe realmente lo que pasa es que no es lo único que se ha publicado últimamente sobre la salud de Putin hemos visto como comentaba su ausencia en abril hemos visto sus últimas apariciones públicas en las que aparece con la cara muy hinchada le hemos visto cojeando le hemos visto agarrándose a una mesa le hemos visto tosiendo fuertemente y además se ha publicado el medio ruso independiente PROECT publicó una investigación sobre los perdón los médicos que atienden a Putin basado en registros públicos rusos que estuvieron hasta hace no sé si tres o cuatro años eran públicos a partir de ese momento desaparecieron y entonces esos registros decían que a Putin le está tratando un oncólogo cirujano y un otorrinolaringólogo entonces ese medio por ejemplo se cuidaba muy mucho de afirmar nada pero citaba a un médico israelí que decía que por ejemplo un cáncer de tiroides sería detectado primero por un otorrinolaringólogo y después tratado por un oncólogo y un cirujano dando un poco a entender esto sigue siendo especulación es decir no tenemos evidencias sólidas pero ya no es un rumor en el vacío o sea son múltiples indicios lo cual nos puede ayudar un poco a reducir la incertidumbre aún así yo me quedaría con una posible hipótesis que es que en este estado de conflicto y de guerra la difusión de esta información sea totalmente interesada por parte de Estados Unidos para debilitar el liderazgo de Putin es decir para que si el día de mañana Putin decide que hay que lanzar una bomba nuclear sobre Ucrania pues a lo mejor el que tiene que obedecer a esa orden diga Putin está a punto de morir es un viejo loco etcétera es un viejo enfermo a lo mejor no me merece la pena etcétera tal entonces quiero decir es posible reducirla en septiembre hasta cierto punto y yo lo que haría en este caso pues sería trazar un poco las hipótesis más probables y dejarlas sobre la mesa dejarlas pues en suspensión hasta que aparezca información en un nuevo otro sentido no se puede hacer más vamos quiero decir ahora mismo la salud de Putin es el secreto mejor guardado de es lo que todo el mundo quiere saber por dónde puede desarrollarse este asunto entonces sin contar con los servicios de una agencia de inteligencia de máximo nivel e incluso con eso aún así es muy difícil acceder a esa información o sea que nosotros tenemos que contentarnos con un grado de incertidumbre enorme pero bueno siempre hay algunos elementos de los que podemos con los que podemos trabajar y desde luego se pueden formular hipótesis fenomenal otro de los asistentes pregunta ¿qué fuentes de información sueles utilizar para hacerte una composición de lugar sobre un tema del que no tienes conocimiento previo? primero hago una búsqueda en Google ¿vale? que es un poco el principal punto de partida veo lo que se ha tratado en medios generalistas me leo lo que han publicado esos medios generalistas veo si ellos citan a otras fuentes por ejemplo a expertos trato de buscar esos expertos a veces trabajan para una universidad o un departamento en el que se está publicando sobre este tema busco en Twitter también porque a veces si es un tema pues muy urgente no sé el acuerdo nuclear de Irán ahora mismo si nos pusiéramos con esto se están desarrollando acontecimientos bastante rápido de las reuniones etcétera tal pues bueno trato de ver quién está siguiendo ese tema de cerca periodistas especializados y qué información se está manejando esto muy en plan paracaidista es decir realmente no tengo ni idea del tema y tengo que producir algo rápidamente sería un poco la técnica que utilizaría porque al final hay un viejo lema en periodismo que dice lo importante no es saber sino tener el teléfono del que sabe entonces esto sería un poco el atajo a veces sí a veces lo más útil es llamar al que sabe si tienes esa posibilidad y si eso no es posible pues bueno buscar a quién está procesando esa información la está haciendo pública y dentro de eso pues hombre yo también me hago mi propia evaluación si estamos hablando de Irán y la publicación es un medio halcón israelí pues a lo mejor me la tomo con pinzas porque probablemente hay un interés o la información que ellos citan viene por parte del Mossad dices bueno aquí hay una intoxicación deliberada o probablemente o al menos voy a ver voy a tratar de verificarlo por otro lado porque quizá no me puedo fiar de este dato no sé y al revés vaya si de repente estamos hablando de la situación en Siria y quien lo publica es una agencia iraní pues también me lo lo tomo con pincitas porque obviamente hay un interés por presentar las cosas de una determinada manera y además la mayoría de los medios iraníes no son fiables vamos no son directamente propaganda o desinformación entonces pues un poco ese sería el proceso que yo seguiría y con la deriva que están cogiendo los medios de comunicación sobre todo los digitales bueno en general todos que al final tienen pocos recursos para poder hacer bien su trabajo ¿eres partidario de estar suscrito es decir pagando una suscripción a medios especializados que con esa suscripción pues tienen quizá la capacidad de tener más recursos técnicos más recursos humanos? sí la verdad es que sí porque además estamos viendo un proceso un poco preocupante a ver antes el periódico tú lo comprabas o lo lias en el bar pero vaya el diario escrito había que pagarlo entonces había unos recursos para elaborar periodismo como hemos comentado antes con la irrupción de internet y el todo gratis esos recursos desaparecen porque la publicidad no tiene la capacidad de compensar la publicidad en internet como se hacía antes con la publicidad por escrito que solamente con la publicidad institucional y los medios que los compran por ejemplo un diario como El Mundo pues tenía miles de suscripciones solo por los ayuntamientos ¿no? esto ahora mismo no es viable no existe ya esta capacidad de financiarse mediante mediante este modelo entonces lo que estamos viendo ha sido lo que llevamos años viendo es un deterioro enorme y sin embargo ahora estamos viendo la reacción contraria es decir la mayoría de la gente quiere estar bien informada entonces se está dando el fenómeno de que mucha gente prefiere pagar un poquito a cambio de estar bien informada que estar a un poco a expensas de lo que le lleve ¿no? y de lo que encuentre en internet incluso así a ver incluso sin pagar nada es posible estar bien informado pero requiere tiempo requiere consultar varias fuentes requiere o sea dedicar mucho muchas horas a hacer una panorámica ¿no? de un poco de la información entonces bueno de alguna manera el papel que han tenido siempre los medios de comunicación han sido el de lo que en inglés se llama gatekeepers ¿no? pocos son los que hacían el trabajo de verificación anteriormente para que no lo tuviera que hacer el lector eran quien descartaban las chaladuras para trabajar las historias sólidas y las informaciones verdaderamente noticiosas ¿no? entonces de alguna manera el pagar es lo que permite que esos medios de comunicación puedan otra vez tener recursos para recuperar su antiguo papel de gatekeepers o sea que si me preguntas si yo soy partidario pues sí totalmente creo que merece la pena es verdad que no puedes pagar todos los medios que te gustaría leer ¿no? pero bueno se trata un poco de buscar un poco los más afines los que más te gustan los que crees que te ofrecen más información que te aportan más calidad y pues tratar de suscribirte a un par de ellos y el resto pues bueno el si uno tiene ya al menos un ancla sólida de un medio reputado consolidado desde el que partir la información es más fácil exponerse a otras cosas porque te dan otros matices pero bueno siempre vas a saber que oye lo que dice el país o lo que dice la vanguardia o lo que dice es esto lo que dice el Wall Street Journal o lo que dice el diario .es es esto ¿no? por mencionar cuatro medios que son de reputada calidad de orientación político-ideológica muy diferente pero cuatro medios con estándares periodísticos muy potentes entonces sí yo creo que merece la pena pagar y yendo a un plan un poco más específico ya no tanto la información generalista que todo ciudadano necesita para poder hablar con propiedad de los temas importantes o ir a votar con conocimiento de causa el día que le toca aquellas personas que deban tomar decisiones críticas para su negocio para una institución pública también tienen la opción de pagar pues a consultoras especializadas ¿no? evidentemente ya el precio es más alto que el de una suscripción a un periódico porque si no no saldrían los números ¿qué necesidad crees que cubren este tipo de consultoras como como NAR Research and Consulting u otras que puedan existir? ¿qué tipo de necesidad concreta crees que satisfacen y qué servicios suelen ofrecer? bueno aquí como todo hay pues mucha variedad y una multiplicidad de servicios y demás en el caso concreto de NAR lo que hacemos es sobre todo somos una consultoría de riesgo político estamos muy pendientes de la actualidad de la región sobre todo de Oriente Medio Mediterráneo Oriental Cáucaso ahora estamos introduciendo Mar Negro también porque obviamente Rusia lo está Rusia Ucrania lo están digamos modificando todo y entonces pues primero ofrecemos soluciones hace poco una ONG por ejemplo nos ha contratado para hacer un análisis sobre la postura de los diferentes partidos políticos turcos respecto a los refugiados es decir dependiendo de cómo se den las próximas elecciones qué va a suceder con los refugiados sirios que hay una cifra enorme en el país etcétera también ofrecemos boletines regulares con la evolución en estos países porque claro el riesgo político tiene mucho que ver con quiero decir a la hora de invertir en un país siempre se habla de riesgo financiero etcétera con la posibilidad de perder el dinero etcétera pero es que a veces es la situación política lo que puede alterar completamente el panorama y que el negocio no sea rentable entonces en España y en Latinoamérica todavía no hay tanta cultura de hacer este tipo de análisis de riesgo político pero poco a poco se está introduciendo sobre todo las grandes empresas ya están empezando a darse cuenta de que les resulta rentable tener inteligencia por así decirlo es decir tener información actualizada sobre lo que está sucediendo en el sitio donde trabajan sobre por ejemplo si está a punto de modificarse una ley si está a punto de cambiar la regulación si hay un conflicto que pueda un banco español por ejemplo en un país de Oriente Medio tuvo que alertar la implantación de cajeros automáticos en determinada zona porque había un conflicto armado e incipiente ahí y efectivamente fue una decisión adecuada porque aquello se complicó es un caso que conozco de cerca y tal entonces bueno creo que hay otras consultoras que se centran un poco más en facilitar negocios etcétera en conseguir contactos y tal entonces pues bueno depende un poco de a quién se contrate pero vamos desde luego una cultura de inteligencia empresarial de anticipación de evaluación del riesgo político etcétera creo que es necesaria que es importante que para la la externalización de perdón de la internacionalización de las empresas tanto en España como en Latinoamérica va a ser cada vez más esencial en este sentido digamos por esquematizarlo en el caso de que queramos utilizar medios de comunicación o redes sociales u otro canal gratuito para informarnos no hay ningún problema lo que pasa que nos requeriría un nivel de conocimientos avanzado contrastar información triangular a las fuentes hacer todo el análisis que ha escrito Daniel de quién es la fuente quién es el medio por qué ahora por qué esto que nos llevaría mucho tiempo el siguiente nivel que es más eficiente en costes sería el pagar una suscripción a un medio especializado que nos cobre por esa información asumiendo que tiene cierta ética y rigor periodístico siempre haciendo el análisis también del medio del periodista del por qué ahora etcétera pero quizá con menor énfasis y el que necesite o requiera un nivel más avanzado pues siempre tiene la posibilidad de contratar como empresa o como institución a empresas especializadas consultoras que se dedican que ya tienen analistas que tienen personas con muchos contactos con esos conocimientos con información previa con fuentes ya contrastadas para poder llegar a ese nivel más de profundidad o de concreción en determinadas regiones o sobre determinadas temáticas y poder dar respuesta a esas preguntas que muchas empresas instituciones se hacen por resumir un poco el porfolio que tenemos a nuestra disposición para verificar las noticias y para prevenir posibles fake news la última pregunta porque ya nos hemos pasado de tiempo y es de un alumno del máster profesional de analista de inteligencia que estamos llevando a cabo ahora en el que pregunta ¿cómo se construye a grandes rasgos una narrativa y cómo se debería construir una contranarrativa para hacer de frente? Bueno narrativa siempre es una historia que uno quiere vender las narrativas se utilizan en comunicación política de manera habitual y no tienen por qué ser desinformación es decir uno está vendiendo su moto lo hacen todos los partidos políticos lo hacen incluso los los medios de comunicación que fiscalizan a esos partidos políticos siempre hay una historia que construimos claro el tema es cuando esto empieza a ser problemático cuando empezamos a trabajar con información falsa o cuando al armar esa información la historia resultante es falsa entonces bueno pues yo que sé hay muchas maneras de construir una narrativa interesada desde omitir una parte esencial de la información a utilizar adjetivos a bueno presentar a los personajes desde una determinada óptica no favorable o lo contrario es decir podemos tener una persona un personaje público que es absolutamente odiado en su entorno se le conocen casos de corrupción tal y sin embargo hacerle un un perfil positivo porque a determinado medio de comunicación con intereses en ese país pues le interesa que gane porque es favorable a un acuerdo comercial por ponerte un ejemplo no sé entonces si tú obvias todos los aspectos negativos de esta persona y lo presentas con determinados adjetivos pues obviamente estás haciendo un perfil que es muy muy positivo para esta persona y sin embargo en fin estaríamos en una narrativa interesada y yo diría que incluso bueno pues bordeando la desinformación dependiendo de hasta donde lleguemos incluso entrando abiertamente en el terreno de la desinformación no sé si esto responde un poco a la pregunta si hay algún elemento más específico en términos generales que era la pregunta en términos generales yo creo que perfectamente y la contranarrativa entiendo que es lo mismo pero al revés escoger los elementos de información que ha compuesto el narrador la fuente y desmontarlos uno por uno con otros argumentos que pueden ser reales o no para compensar la narrativa sería más o menos exactamente eso pasa por ejemplo en muchos conflictos armados estoy pensando yo que sé en las ofensivas israelíes en Gaza etcétera tal enseguida empiezan a circular historias y rápidamente las fuerzas de defensa israelíes crean un departamento de comunicación en el que hacen una serie un argumentario una serie de puntos que son los que ellos quieren dejar claros y luego aparte tiene lo que se llama la ciberhagana el ciberejército que se dedica a entrar y a comentar que recibe un argumentario en casa pero bueno eso ya puede ser más controvertido pero bueno me quería centrar en la hora de construir la contranarrativa el ejército israelí por ejemplo es súper eficaz con su enseguida desarrollan los puntos fuertes de la historia que ellos quieren vender etcétera y además es muy potente y resulta les funciona muy bien un buen ejemplo donde se ha visto muy bien lo que acabamos de describir es el caso de la reportera de la cadena del Yashira de Shirina Buhle que desde el minuto uno la maquinaria de narrativa y contranarrativa se vio de manual cómo empezó a operar y consiguiendo casi bueno yo creo que dependiendo del país pero consiguiendo desviar la atención hacia donde realmente les interesaba ¿verdad? Sí, sí creo que es un no me acordaba de este ejemplo pero sí es perfecto yo estaba pensando más en cosas como la operación plomo fundido cosas más viejas pero sí este es un perfecto ejemplo de cómo desde el primer momento se intentó rápidamente crear exacto una contranarrativa sin embargo se ha lio mal porque el vídeo que se utilizó para supuestamente verificar esta bueno pues la versión oficial fue geolocalizado por expertos de internet etcétera y en seguida se vio que la la historia que estaba contando oficialmente al ejército israelí pues no 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 perfecto pues tenemos que dejarlo aquí aunque el tema es interesantísimo y seguro que le haremos a Daniel para hacer más masterclass como estas en el futuro tenemos que dejarlo muchísimas gracias a todos por la asistencia esperamos que la masterclass de hoy haya ayudado a entender mejor la amenaza real que supone la desinformación las fake news las operaciones de influencia en un contexto de guerra híbrida como el que vivimos y como el que previsiblemente se va a intensificar en estos próximos años y décadas en el dominio cognitivo en el dominio del ciberespacio por parte de todas las ciberpotencias por parte de todas las potencias o incluso de actores empresariales o actores no estatales que también tienen recursos y capacidad de de crear narrativas interesadas y y entrar en ese terreno de la desinformación esperamos también que la masterclass de hoy haya servido para promover e incentivar el pensamiento crítico porque ese es uno de los principales objetivos de de Lisa Institute e incluso poder poner una semilla para fomentar la vocación por el análisis el análisis de inteligencia el análisis internacional el contraste de fuentes tanto entre la ciudadanía como entre los profesionales que nos están viendo y escuchando dicho esto Daniel en nombre de todo el equipo y también de parte de toda la audiencia muchísimas gracias por compartir tus análisis y tu experiencia a vosotros y sobre todo a los que os habéis pasado por aquí para escuchar esto saludos muy bien pues hasta aquí la masterclass de hoy si queréis contribuir a la lucha contra la desinformación por favor no dudéis en compartir este contenido cuando lo recibáis por email cuando os lo compartan con vuestros familiares y amigos compañeros de trabajo vuestras redes porque contribuiremos entre todos a luchar más eficazmente contra la desinformación que se conozcan las técnicas y metodologías de verificación de contraste de fuentes etcétera seguiremos promoviendo desde Lisa Institute el pensamiento crítico y os esperamos tanto en lisanews.org como en lisainstitute.com para más información que tengáis un feliz día cuidaos mucho y hasta pronto que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video